El primer fin de semana de octubre, Checa vuelve a celebrar el Congreso de Turismo Rural de Guadalajara, que tanto éxito cosechó en su primera edición el año pasado. La programación es similar, con el fin de afianzar los temas de interés que demandan los empresarios del sector. Así, los días 5 y 6 de octubre, esta localidad acogerá en el Museo de la Ganadería Tradicional del Alto Tajo una serie de ponencias que buscan aunar sinergias entre los asistentes. Y hemos reducido la cantidad de ponentes para poder ampliar el espacio que tienen a la hora de dar las charlas y sobre todo a la hora de que la gente participe, porque suelen surgir una serie de preguntas que la gente que va de público y que ha conseguido entrada para el Congreso tiene la oportunidad de poder preguntar in situ a los profesionales. Se hablará sobre hostelería, gastronomía, historia, tecnologías aplicadas y espacios naturales, entre otros temas. El aforo ya está completo, pero quienes deseen acudir podrán disfrutar de la docena de stands que acompañan al Congreso, así como participar en la comida popular del sábado. También podremos degustar una comida tradicional a mediodía, con la colaboración de la Asociación Cultural y de muchos voluntarios del pueblo. Y aprovecharemos también, cuando acabe el Congreso, a las 7 y media de la tarde, para inaugurar un espacio público que está en un espacio muy singular, ya que es una fuente de 1903, que lleva sin echar agua más de 60 años. El domingo tendrá lugar una gincana histórica con distintas actividades, así como una visita a la huerta de patatas, tan tradicional en el Alto Tajo.